hola bienvenidos al curso que nos aporta la neurociencia para ser más productivos bueno mi nombre es Hans Hensel Mestanza y soy psicólogo formador coach de equipos y coach agile llevo cerca de 25 años dedicado a la formación es algo que me apasiona y bueno pues espero también que a vosotros os apasione el curso que vais a hacer es un curso que bueno que está dentro de la trayectoria de la productividad en este caso vinculado a la neurociencia y bueno pues ahí tenéis también la parte correspondiente al LinkedIn a la página web la página podéis incluso bueno pues ver un poco cuál ha sido la trayectoria cuál ha sido el recorrido bueno formación a empresas universidad etcétera etcétera un poco todo lo que a lo que me dedico en este sentido los requisitos bueno pues básicamente fundamentales para para desarrollar de una forma eficiente el curso pues son tres disponer de un ordenador personal para poder seguir las las sesiones disponer también de un cuaderno y un bolígrafo lo digo siempre en todos los cursos pero en este también cobra una especial atención porque bueno pues realmente vamos a hablar de aspectos que están vinculados con la conexión entre el cerebro y la mano y en ese sentido pues bueno pues es muy interesante es muy interesante que volquéis todos todo lo que vamos a trabajar y lo volquéis a un cuaderno a una hoja en la que queden plasmados bueno pues todos los contenidos que vamos a trabajar y por último pues esa parte vinculada con la intencionalidad con la motivación para el aprendizaje es realmente la parte más creo que más 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 importante en el sentido de que el alumno bueno pues tiene esa motivación para el aprendizaje algo con lo que con lo que cuento y bueno estoy convencido de que bueno nos vamos a divertir en ese sentido no vamos a también aspectos que están vinculados con la neurociencia en este sentido tenemos dos objetivos fundamentales comprender cómo funciona el cerebro en relación al rendimiento y la productividad bueno pues vamos a ver características de primero el cerebro y la parte de neurotransmisores y para continuación bueno pues haremos un ejercicio de actividades neurocognitivas e iremos explicando cada una de ellas para ver qué es lo que nos hace realmente productivos y cómo podemos sacar un mayor rendimiento a partir de ahí también en ese segundo como segundo objetivo desarrollaremos herramientas de optimización en la gestión del tiempo bueno como decía en el en el índice aparece esa parte de neurotransmisores y de actividades y bueno pues también veremos pues herramientas en este caso pues los mecanismos de autoregulación acciones de optimización bueno pues aspectos que están vinculados con con cómo funciona el cerebro en relación a bueno pues a la optimización de las tareas y del rendimiento tanto personal como profesional